Ay, rapidito, solo eso, voy a ir y voy a regresar a los milenios de tanto y... La cuestión que, bueno, a mí me iba a pensar que no hay mango de lo que me gusta. Creo que ya por allá se lo había ido. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo vos? Pues, a buscar a alguien. Buenos días. A buscar a alguien, ¿tabes qué? Sí. Es verdad. Fíjate que yo también. Bueno, como ya sabes, bajamos juntos con Juan. Entonces, este, me dijo. Ya ni le doy. No, no voy a cortarle unos panes. Le doy lo que sea, me gusta. No. Vájale, pero se apura. Porque tenemos que ir a hacer otras cosas. Y usted sabe. Y... No, hombre. Que el que no se apareció. Y ahí dice. Ligerito voy a ir, me dice. Bueno, yo estaba ya en la casa. Me fui a ayudar. Me dijo que iba a venir aquí donde son las más. Pero ya. No sé. Me dijo. Ya ve. Este, ligerito voy a ir. Y... No más voy a cortar unos dos. Me dice. Porque... Me dijo. Me lo quería dar. Vájale, está bien. Yo no le veo nada de mano, ¿verdad? Pero ya mucho tiempo. Sí. Ya mucho tiempo. Sí. Ya mucho tiempo. Sí. Y a mi lo que me preocupa es porque íbamos a hacer una escuela. Ah, íbamos a salir. Pero... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues sí. 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 La verdad sí. Pero yo voy a seguir caminando. No sé si me estés compañera. Mientras. Vamos. A ver si lo encuentro entonces por ti. Vamos. 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 ¿Quiere ver algo? Ustedes no se han impresionado mucho. ¿Quiere ver algo? ¿Quiere ver algo? ¿Quiere ver algo? ¿Pero qué? Venga. Ah. Ah, y el pegó. Y con eso se pegó. Ah, y el pegó. Ah, y el pegó. ¿Y el pegó? No. Es una confusión, me digo. Yo no lo amo a él. Pero no, si quieren ser felices ellos quedan felices Tampoco Es que desde el principio le andaba dando chance a Mirajita Bien Bien Más rango para comer, ¿viste? Calle, es un percurso Pero sabes que le vamos a entrar en el negocio y le vamos a entrar ¿Qué? ¿El hombre? ¿Estás bien? ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿Estas, sulphas? ¿Estás esperando en la ciudad? ¿Estás esperando en la ciudad? Juan, ¿te ha pensado en ir a la casa? ¡Rene! Juan. Juan, ¿sí? Juan. ¿Cuándo es? ¿Y usted que hace aquí con René? No, aquí ya me pierdo. Es la pregunta para mí. ¿Qué hago yo con usted? ¿Qué hago yo con usted? ¿Qué hace ella? Rene, abrácelo a él si quiera. ¿Qué está hablando? ¿Qué le pasa? No, abrácelo. Sí, que animalito. Rene, ¿cómo está? ¿Qué le pasa a usted? Yo ya lo estaba esperando. Desde abajo viene. ¿Qué le pasa? Yo no le he visto nada. ¿Cómo estás? Dígame algo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahorita todavía no anda haciendo nada. ¿Y usted cae ese, Rene? Usted ve que no me iba a oír. Otra vez usted me dijo que a mí me amaba. Y mire cómo está. ¿Qué le pasa? Si es cierto. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Y se acuerdan que teníamos que hacer unas cosas nosotros? Por eso es que vine a buscarla. Imagínense, yo esperando los mangos para hacer el prato, y usted no se ha curado. Pero los mangos no llegan, quedamos un limón, la padana. Si yo me ha venido con un chonchono, ¿ha que ver con los mangos? Wow, quedamos un limón allí, ¿quiere de eso? Hágalo. Si, ella me dijo que a buscarlo, no quería que de rato. No, no se ponga así. Andrea Pago venía. Yo salí ella y yo fui su compañía porque él viene a buscar a la Olga. Jennifer venía a buscar a la Jenny. A buscar a la Olga, viene. ¿Venía a buscar a la Olga? ¿Venía a buscar a la amiga? Sí. A Juan venía a buscar. Jennifer. Jennifer, esas desconfianzas a mí no me gustan, ¿sabes? Jenny, y Darwin no van a ir allá para arriba, dice. Usted, René, deje de estar hablando ahorita porque yo conocé. Lo siento, Jennifer, porque acá el día le digo que lo ha amado. El hombrecito ahí está esperando. Yo ya le expliqué eso a usted. ¿Cómo es posible que usted viene ahí y desconfía de mí estarme diciendo que yo ahí quiero abrazar? Sí, usted, Juancito, como que no es alentado, ahí no tiene nada que desconfiar. Mire, René, ¿algo me va a servir este limón? Sí, una limonadita. Y una vasadita le vale. Apúnteme diciendo los dos. No, Jenny, por favor. Ya lo enroleto. El mucho desconfía de ti, Jenny. ¡Darwin! Estoy hablando ahorita con Juan. No tenemos nada que ver, yo no te encontré. No, Juan. Oiga lo que dice. Un ratito la dejas sola al bicho. Allá viene con la migajita. Ay, cuando digo migajita me refiero a Darwin. Pero, ¿y por qué? Porque veníamos en la calle platicando. ¿Usted quiere hacer competencia o le quiere hacer a México? No, a usted cuando se ponen aquí. ¿Usted ya le quiere hacer competencia a Carmelo? Eh, Juancito, al ratito se va a caer en la pura albarra. Si, mire Juan. Si yo la metiera. Si, calla a ver que le dice. Calla, calla. Yo no estoy acompañada con usted. Pero si. Lo amo y por eso que estoy acompañada con usted. Y he defendido. Si, no a buscar el amor venía pues no. Pero ya lo había encontrado ya. Y lo encontró antes de que lo viera a usted. Mire, Lene. Usted se ha callado por favor. Pero disculpe, por favor. Si. Yo le voy a disculpar. Y también me va a buscar lo de esto. Bueno, ¿ya no van a ir a tres mangos de arriba con Darwin? No, ya no. Ya me voy para acá. Ya no, dice. Oiga Juan. Pero es animalista. No va a abrirlo. Es que a buscar a Juan venía. Ah, a buscar mangos tiernos venía. Allá lo lleva como que. Como que Matías ha venido por aquí a Juylapa. Y a buscar a mi amor. Y a buscar a mi amor. Y a buscar a mi amor. Ajá. Y de suerte se encontró con el otro amor ahí. El cual. Ah, que era Juylapa. Ah, que era Juylapa. Ah, pero antes ni tú. Y a un día hubo juego ven y se quedan papá. Yo no tengo nada que ver con Juylapa. Pero un día hubo juego ven y se quedan. Esa es el arma que cocina usted. Es que no me gusta. Es que no me gusta. Usted es mi gaja vieja. Están me saloneando la camisa. Mira el semejante mayulón. Le voy a echar a Juan ya va bien. Yo no le estoy diciendo ningún apodo para que me te digan nada mía. Mira. Me está diciendo mayulón que me va a dar la misión de buscar en el diccionario que quiere decir esa palabra. ¿Y qué fue ella? Esa es la competencia. Le quiero dejar a mi hija. Qué poco. Vaya. Vaya. Ah, sí. Ese maestro es el que lo dejó en la pura albarda. En vez de que lo dejó en la pura calle hay que aceptar la verdad y no es la verdad. Bueno, no me quedaron acá. ¿Venía o no venía con la gente? Sí, veníamos a platicar. Ah, no, no. ¿Venía? ¿Sí o no? Yo venía a buscar. ¿Sí o no? ¿Venía? Sí, venía. ¡Vaya! Vaya. 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 Ay, ¿por qué ahora no lo agarro así como me agarra mi hija? Porque... ¿Qué va a pensar? Vaya. No tiene nada que ver así. y caminando solo con él, era un callejón desolado y ya tenían rato de venir caminando así juntos ahí nos encontramos allá abajo hacia abajo como... para decir unas dos o tres palabras en un pajoncito se dice es la maña que tiene usted venía si o no? si venía es que mi boleto si, creo que es la pena vayan a... a lo que le conviene no, no tengo nada que hacer no, yo tengo nada que hacer no, yo tengo nada que hacer ah, si por lo que te da, lo voy a encontrar la gente me está deteniendo mire, ahí podemos hablar otro día con un buen amigo que soy que estaba hablando en tu camisa y yo estaba teniendo un poco reciclado a ver, tengo una bolsa 30 años que les pasa? te tengo una noticia holguita va a seguir que pasa? que noticia? va a seguir vengan sacudirme sacudame sacudame aquí no, con la mano con la mano va, va, pasa para allá no, no pasa nada aquí no pasa nada y que? cual era la noticia? no ve nada porque el día hoy está como nunca ay si todo está difícil y Marcelo Urbina dijo que no va a llover así es de que pueden salir tranquilos anoche llovió ya hoy no entonces esa es la noticia que te va a dar esa es la noticia esa es la noticia te voy a sudar por me disculpo yo lo disculpo yo lo disculpo, lo perdono, lo expuso y... todo lo que va con disculpas todo lo que va con disculpas y para donde iba a buscar a buscar a buscar a buscar yo lo entretuve un rato porque yo lo entretuve ahí porque quedaba solo aquí conmigo porque ahí estaba yo solo y él él venía solo también él venía solo desde abajo venía si venía caminando tranquilamente está bien solo si pero igual yo llamo a los mandos para las cosas un poquito ya porque no hay como aquí la gente le voy y usted para donde va? no hay cosas hay cosas entre cosas entre nosotros aquí entre yo entonces vamos vámonos vámonos te vas le voy a preparar la placa va pa del sí ¿le voy a dar guiño? va pues voy sigue molestando viendo la realidad patas unas patas putas como que horqueta por lo tanto ahora esas personas nunca están mismas y no le pego, no le pego, espero que le puedo jaspar con peña en reina oh chica ahí todo en otra vuelta sin nadie aquí a mi lado se fue? se lo llevó algo así noche siempre y de mi haciéndola se fue Juan que son estas jugadas? porque esta temprano si yo me amargo el día ahorita voy amargado voy a terminar una noche después cuando íbamos a hacer un negocio iba a haber pisos ay se lo voy a dar a mi Jennifer y si le llevo el pisto a Jennifer quizá si Jennifer le pueda comprar algo bueno como no me sabe siga hablando solo un poco para el loco bueno que viendo el helado amable a las cosas mas pisto para mi mas pisto vaya simoncito vaya simoncito que se vaya a tomar limonada todo el día a ver si eso lo va a sustentar y yo me bien bien chupo eh es que no hay gente de la misma grasa en un sur a quien voy a andar ahí en Belén en un mes acuado ya estoy solito sin nadie aquí a mi lado pero si bien bueno dije que la soledad le enseñe a uno cosas pero si es que buscándole el helado me pude chingar es pisto por lo lleno no me voy a importar en el mar eres pero bueno yo voy a comenzar a mover una bien quieta la muevo bien no anda quieta 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 Gracias por ver el video.